¿Qué es loco, eh? ¿Ah, sí? ¿Cuándo le vas a decir? Entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Si eres la mujer de mi vida? Pues yo nada más digo, porque Regina es bien celoso. Mira nada más quién viene, ¿eh? ¿Tú la doy en mis quincenas? ¡Mis quincenas! Guárdate la acera y se mete con mi hermana. Nos llevó esto hoy. Ocho grandes amigos. ¿De qué se trata todo esto? Que comparten un sueño. Los queremos felicitar, ya que han sido seleccionados en el concurso nacional de mariachis. Emprenderán un viaje. Tengo una noticia. Me voy a ir con los muchachos a la capital a un concurso. Tú no te vas a ningún lado. Te me vas a matar un lechón ahorita mismo. ¡Órale! Con una vuelta inesperada. Aquí dice que tenemos que estar en tres días en día. ¡Vámonos! Buenas tardes. ¿Y pa' dónde va tanto malvavisco tan guapo junto? ¿Para la ciudad? ¿Y si me darían un aventón? ¿Quién quite consigo marido en el viaje? ¡Su cochino se está orinando! ¡Párate a ellos! En este momento voy a proceder a consignarlos. Hay otra forma de arreglarnos aquí. Aunque mariachis. Oficial, ¿a dónde me llevan? No sé cómo vamos a salir de esta. Bienamado presidente, benefactor de nuestra sociedad, sirva esto de un humilde obsequio. Híjole, reyes, hombre. ¡Qué detallazo! ¡Qué detallazo! Ya sabe, licenciado. Nada más que la salita no quería mariachi, cabrón. Vamos a darle la sorpresa a la quinceañera. A ver cómo nos va. ¡Señores! ¡Mi princesa! ¡Qué romano! ¿Qué te pasa, idiota? ¡Qué buena presencia! ¡Vámonos! Subamos a ese escenario y démosle a esa bonita gente la mejor fiesta de sus vidas. Una última y nos vamos.